Música Gracias Estela y Abuelas de Plaza de Mayo por acompañarnos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Casa de las Científicas y Científicos, que desde el 2015 inauguramos con Cristina Fernández de Kirchner. Gracias Guado, Ministro del Interior, Militante Esencial de Hijos y Organismos de Derechos Humanos. Durante la construcción de los 40 años de democracia. Gracias nietos y nietas por su esfuerzo para preservar sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad. A partir de 1983, luego de la restitución democrática, las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a preguntarse cómo podrían hacer para reconocer a sus nietos y nietas a medida que fueran creciendo. Si bien en la década del 70 los exámenes de sangre para determinar la paternidad eran utilizados, en este caso las madres y padres estaban desaparecidos. Entonces las abuelas visitaron academias y universidades para pedirle a científicos que las ayudaran a saber si la sangre de abuelas y otros familiares servirían para reconocer a sus nietas y nietos robados. Así, Víctor Penchazade, Eric Stover, Cristian Orrego, Mary Claire King y un grupo de investigadores en los Estados Unidos asumió el desafío de ayudarlas. Después de un año de trabajo estadístico y matemático, este equipo logró determinar el índice de abuelidad, que garantizaba un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco. Debido a ello, la justicia debió incorporarlo como prueba. Este método se utilizó por primera vez en 1984, cuando recuperó su identidad una niña que había sido secuestrada junto a sus padres, Paula Logares. Hasta la actualidad se han restituido las identidades de 84 nietas y nietos a través del índice de abuelidad, de los 137 casos resueltos. En 1987, gracias al impulso de las abuelas de Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación creó por ley 23.511 el Banco Nacional de Datos Genéticos, que desde entonces se encarga de resolver la filiación de las niñas y niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. En el 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos pasó a funcionar como organismo autónomo y autárgico bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de la sanción de la Ley 26.548, y se estableció la gratuidad de los servicios prestados. De esta manera, se consolidó durante estos 40 años de democracia una política de Estado construida por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, nietas y nietos, hijos e hijas y familiares para lograr con el aporte de la ciencia el derecho a la identidad. Y que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos. También es una alegría destacar que, gracias al trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de nuestro querido nieto Horacio Pietragala Corti, la UNESCO incorporó al Museo Sitio de Memoria Ex-ESMA como Patrimonio de la Humanidad. El lugar que fue el epicentro del terrorismo de Estado y que en 2004 fue recuperado por el presidente Néstor Kirchner como un espacio de memoria para la sociedad, para la democracia y ahora para toda la humanidad. Le damos la palabra a la Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrera Piñero. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, a mí me da, digamos, me toca darle la bienvenida a Mariclar, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Argentina. La verdad que yo siempre hablo así de corrido y no escribo nada, pero esta vez, queriendo ser sucinta porque la misa es muy grande, escribí algunas palabras, la ciencia es objetiva, pero mis emociones en este momento no van en ese camino. Entonces, Mariclar, yo quiero rescatar una frase que leí de una entrevista que te hicieron, que vos dijiste, el pueblo es quien hace las mejores preguntas. ¿Está bien? Y esa frase a mí me quedó sonando porque justamente nuestra historia reciente nos muestra como unas mujeres víctimas del peor horror que sufrimos en la dictadura fueron capaces de no quedarse lamentándose dentro de su casa y conformaron el mayor movimiento social y político de nuestro país y supieron justamente hacer esa pregunta a la ciencia en representación de su dolor y de todo el dolor de las generaciones pasadas y futuras. Y quien tomó la aposta en ese mandato fuiste vos, Mariclar King. Fuiste vos. Una joven científica, que era un momento terriblemente frágil de nuestra democracia y que fuiste capaz de dar esa respuesta que necesitaban las abuelas arriesgando tu vida. Hoy en día continúa tan presente que te continuás tan presente en el proceso de búsqueda de los que faltan. Ayer estuvo en el banco y ya nos empezó a dar órdenes respecto de cómo tenemos que trabajar y cuál es la apuesta que tenemos que doblar y estuvimos hablando de armar más proyectos juntos para darle ese índice de bisnietidad ahora a las abuelas. Creo que esto nos tiene a todos los que estamos acá Creo que esto nos tiene que llevar a todos los que estamos acá que somos en su mayoría científicos y gente que trabaja en el Ministerio de Ciencia y estudiantes y becarios a una profunda reflexión respecto de cuáles es nuestro rol político como científicos en la construcción de nuestro país en pos de una sociedad de bienestar e inclusión para todos y todas. Estamos en un tiempo muy difícil en donde el negacionismo y las propuestas de olvidar nuestro pasado reciente y negar los logros adquiridos en ciencia y tecnología proviene desde los propios candidatos presidenciales. La presencia de Marie Claire King acá y de las abuelas y los nietos y nietas en este salón nos demuestra que como responsables del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es el momento de dejar de lamentarnos por el posible futuro que no es ya nuestro sino de las generaciones que nos preceden. Por eso es tan importante que realicemos esta construcción y por qué no nuestra deconstrucción en lo que significa ser ciencia. que escuchemos lo que tienen que decir esos jóvenes científicos muchos de ellos con grandes crisis de identidad y reflexionar con ellos respecto de lo que pueden aportar a la ciencia y empoderarlos. Empoderarlos como hicieron las abuelas con voz Marie Claire King para que sean ellos quienes encuentren las preguntas correctas a esta y a muchas otras búsquedas. Ahora voy a rescatar una última frase que también siempre la repito pero que la quiero corregir. Vos Marie Claire King en una entrevista dijiste Dios creó el ADN mitocondrial para ayudar a las abuelas. Es verdad pero me atrevo a agregarle algo más. Dios creó el ADN mitocondrial para ayudar a las abuelas y vos fuiste la mano de Dios en esta búsqueda. A continuación la presidenta del CONICET Ana Franchi dará unas palabras. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es uno de estos lujos que uno se da en la vida tener a Marie Claire tener a Estela tener a los nietos y a las nietas emociona y nos llena de orgullo. Muchas veces cuando se instan a nuestros jóvenes a abandonar nuestro país permanentemente yo pienso que este es el país que tuvo el primer banco de datos genéticos. Este es el país que no abandona las políticas de memoria verdad y justicia que se opuso en las calles permanentemente a cualquier retroceso y lo seguirá haciendo. Este es el país de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y del pueblo que tomó sus banderas y que sigue luchando por esto y que ante estas embestidas que estamos sufriendo en estos momentos acá estamos con un aula llena de compañeros y compañeras que hemos recorrido muchísimas veces hemos gastado asfaltos recorriendo y exigiendo beboria más verdad y justicia. entonces para nosotros que hoy esté aquí Mericler que esté Estela es una alegría inmensa. El directorio del CONICET ante la visita de Mericler decidió instituir un premio ese premio es a los derechos humanos por la ciencia. Mericler generosamente aceptó que este premio llegara a su nombre y también generosamente aceptó que este primer premio fuera para las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. Gracias. Se hace entrega de la pieza exclusiva realizada por el artista argentino Marcelo Toledo y la resolución firmada por el directorio del CONICET donde se instruye la distinción y un libro con el trabajo realizado por la Comisión de la Memoria del CONICET. Recibe esta distinción la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlota. Gracias. Entregamos también la resolución del directorio y este el CONICET hace un año y medio creó una Comisión de la Memoria para investigarse por primera vez a sí mismo de lo que había pasado durante la dictadura. Este es el primer informe de la Comisión de la Memoria y queremos también entregarlos. Gracias. 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 A continuación tiene la palabra el nieto Leonardo Fosatí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mericlerc, cuando hoy me dijeron la posibilidad, me invitaron a participar de esta mesa debo decirles que me puse bastante nervioso y eso que me cuesta. Pero no porque me cueste participar de este tipo de charlas, sino porque me embarga la emoción de estar con Estela, de estar con todos ustedes y de conocerte. Nos pudimos conocer el día lunes en la Casa por la Identidad y me preguntaba por dónde encarar esta charla, entendiendo que iban a participar expertos desde el lado de la ciencia, no me iba a poner a contar la historia de la ciencia ni tampoco la búsqueda de las abuelas teniendo la Estela aquí en la mesa. Así que desde el lugar desde donde puedo hablar es desde un lugar que están acá mis hermanos y mis hermanas de una persona que buscó de una de las tantas personas que estamos acá que buscamos nuestra identidad y lo que eso significa para nuestras vidas hoy en día ya somos hombres y mujeres que en nuestra gran mayoría tenemos familias y lo que significa para nuestras familias el haber restituido nuestra identidad. En mayor o en menor medida todos desde muy pequeños todos nosotros que estamos acá dudamos sobre nuestra identidad. A todos nos mintieron nos dijeron nos contaron otra historia o nos criamos con una historia donde éramos hijos biológicos de las familias que nos tocó. Estas dudas en mi caso puedo dar fe y sé que en muchos otros casos también aparecieron desde muy pequeños. Primero a modo de juegos no podíamos identificar que eran dudas sobre nuestra identidad sino que eran juegos que no sabíamos entender. luego a medida que íbamos creciendo íbamos viendo que en las fotos familiares no nos parecíamos a nadie en la familia y que en muchos de nuestros casos los que creíamos nuestros padres eran gente quizás mayor que tenían la edad de los abuelos de nuestros amigos y eso también nos generaba dudas. En muchos casos también teníamos fotos de bebés de recién nacidos de pocas horas o pocos días pero no había ninguna foto de ningún embarazo y esas pequeñas preguntas en la medida que iba corriendo el tiempo se iban transformando en dudas más grandes. En mi caso fui papá muy joven y esas dudas que uno creía que las manejaba y las podía guardar en algún cajón pensando que bueno había muchas posibilidades de no ser hijo biológico de esa familia pero en mi caso desconociendo otras historias de las abuelas siempre pensé que Abuelas de Plaza de Mayo restituía historias donde ese niño o esa niña había sido criada en una familia de militares de policías de las fuerzas y que los casos donde nos habían criado familias de civiles no teníamos que ver con la historia de las abuelas empecé a creer que efectivamente había sido abandonado porque todo indicaba que yo no era hijo biológico de esta familia pero en mi caso entendía que bueno si había sido abandonado y esta familia me había criado bueno podía vivir con eso y guardé mis dudas en un cajón pero fui papá muy joven y a los 20 años nació mi primer hijo y ahí entendí que esas dudas yo no se las quería heredar a mi hijo y que y empecé a hacerme muchas preguntas que se hicieron otros nietos y otras nietas de bueno qué es lo que le tiene que pasar a una familia para verse obligado a abandonar un hijo o a una hija que era lo que muchos de nosotros creíamos hasta ese momento así que fue por primera vez que presé a los 20 y pico de años esa situación que me estaba pasando y luego de la recomendación de una amiga me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo pero el foco lo quiero hacer en en que esas dudas te acompañan toda tu vida y aparecen en diferentes momentos de la vida uno puede creer que puede vivir con eso y manejarlo pero en realidad no son como los grandes temas la identidad obviamente algo inherente al ser humano aparece en diferentes etapas de tu vida y y es como cuando dicen los psicoanalistas bueno si no querés pensar en un elefante blanco decís no voy a pensar en un elefante blanco y lo único que vas a hacer es pensar en eso y con la identidad pasa lo mismo no podés esconderla en ningún lado empieza brota lo que nos dimos cuenta muchos a medida que fuimos creciendo es que encontrarla verdaderamente es mucho más difícil que encontrar una aguja en un pajar muy difícil por suerte las tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo que te abren los brazos de par en par y te reciben y esa búsqueda tiene un asidero pero esa búsqueda como bien dijeron las abuelas en un momento de su historia tuvo un hito y ellas dijeron bueno hay un video que Estela lo cuenta muy bien cuando estas nietas estos bebés o estos niños o estas niñas vayan creciendo y tengan dudas sobre su identidad van a ser ellos quienes nos busquen a nosotros a nosotras en este caso a las abuelas para investigar y para conocer su verdadera identidad bueno así fue el tema es que en esos momentos y Claudia Poblete lo mencionó muy bien en el video la incertidumbre nos invade y a pesar de tocar la puerta de las abuelas uno se pregunta bueno ¿y cuál es la certeza? ¿en qué porcentaje? porque a nosotros nos mintieron toda la vida y los que nosotros pensábamos que eran nuestros padres que se supone que es en quien más uno confía cuando es niño así que el tema de las verdades y las mentiras y las certezas es algo fundamental cuando en mi caso ese examen ese resultado tardó nueve meses en obtenerse porque había una rama de mi familia que no había brindado su sangre su ADN cuando Estela junto con el juez y junto con Claudia en ese momento me informan sobre esta certeza por primera vez en mi vida lo que sentí fue un alivio que fue es algo común a todos y todas y fue una luz dentro mío donde hasta los 28 años de edad en ese momento no había era una parte de mi vida es una parte de nuestras vidas donde no hay posibilidad de observarla hay solo dudas hay solo oscuridad y lo que quiero transmitirte en este momento es que junto con Víctor junto con todo tu equipo pero vos a la cabeza sos y fuiste la que nos iluminó esa parte nuestra dentro de nuestros corazones dentro de nuestras mentes y que lo seguís haciendo y lo vas a hacer hasta el último nieto o nieta que aparezca acá hay muchos hermanos y muchas hermanas que trabajan fuertemente en la institución a diario y que tenemos el placer de acompañar a las abuelas de Plaza de Mayo en esta historia en esta búsqueda porque sabemos más que nadie la importancia que generó en nosotros y en nuestras familias restituir nuestra identidad yo creo que me animo a decirlo de manera colectiva sin lugar a dudas nuestra vida nuestra vida cobró otro sentido a partir de este encuentro así que esta emoción que me embarga tiene que ver con las abuelas de Plaza de Mayo y todas aquellas personas que colaboraron en esa búsqueda y construyeron este derecho a la identidad no solamente en Argentina sino en el mundo es la mirada que nosotros tenemos hacia vos Mary Clark King es esa mirada que uno puede tener a quien de algún modo le dio una mano fundamental a un familiar en este caso a nuestras abuelas cuando más la necesitaba así que sabés que vamos a estar agradecidos de por vida con tu tarea con tu trabajo con tu compromiso y a las y los nietos que estamos en la institución acompañando a las abuelas nos tocó la suerte de estar en muchas instancias con gente reconocida a nivel mundial en su profesión artistas científicos políticos deportistas los mejores del mundo bueno sabés que no hay dudas que para nosotros vos sos la mejor y que a quien más vamos a agradecer de por vida de todas esas personas que ayudaron a abuelas y a la institución y lo siguen haciendo sos vos muchas gracias muchas gracias a continuación le damos la palabra al ministro de ciencia tecnología e innovación Daniel Filmus buenas tardes todos y todas estamos todos y todas muy emocionados y no puedo ver la emoción mayor estar sentado teniendo de un lado a María y Clare teniendo del otro lado a Estela por lo tanto voy a ser muy breve pero todo esto para decirte gracias no hay un agradecimiento mejor que yo haya escuchado en mi vida que el que acabo de escuchar los nietos recién creo que es el mayor agradecimiento que puede tener alguien es haber recuperado la identidad gracias al aporte científico tuyo y al aporte del trabajo de las abuelas me tocó Estela lo sabe bien porque compartimos presentar a las abuelas al máximo premio por derechos humanos que tiene la UNESCO y haber ido junto con Cristina en aquel momento a la UNESCO en París o por la Estela a recibirlo pero me tocó estar en el lugar de la discusión de a quién había que darle ese premio y quiero decir que no es el agradecimiento de 46, 47 millones de argentinos sino que es el agradecimiento de toda la humanidad porque participaban de la discusión representantes de los más diversos países y todos sabían que había un índice de agudidad que había ya una experiencia de un trabajo hecho desde un banco de datos genéticos y que se lo debían a las abuelas en su esfuerzo por lograrlo y al aporte científico tuyo pero hay otro gran aporte de las abuelas que es tan importante como este que en la UNESCO fue evaluado como el central que es la incorporación del derecho y la identidad como uno de los derechos del orden hay un antes y un después porque las abuelas lograron cambiar la legislación del mundo por decirlo de alguna manera al haber logrado que ese derecho que parecía un derecho tan elemental pero no estaba enunciado no estaba legislado por primera vez estuviera se llama todo el mundo cuando hablaba del derecho sea del derecho que de las abuelas y realmente es un orgullo enorme que Argentina esté en ese lugar gracias al esfuerzo de un padre Maricler y el de las abuelas simplemente quiero decir que es un buen momento para una vez más hacer ejercicio de la memoria los que atacan los que atacan los derechos humanos son los mismos que atacan la ciencia tienen casi la obligación de hacer las dos cosas al mismo tiempo porque para que la ciencia tenga vigencia plena hace falta que los derechos humanos tengan vigencia plena y hoy lo estamos viendo en la Argentina en un momento muy difícil donde atacan los derechos humanos y también atacan y quieren privatizar la ciencia les queremos decir que si hay un legado del trabajo tuyo Maricler y del trabajo tuyo Estela y de todas las abuelas es que ese legado nos impide bajar las banderas es el legado da más fuerza para seguir luchando y para que realmente tanto los derechos humanos como la ciencia que se sintetizan en el trabajo de Maricler tengan plena vigencia para siempre así que enorme emoción enorme agradecimiento y Maricler la verdad que queremos decir que te sentimos parte de este ministerio y que miro las caras veo algunos de los mejores científicos científicas de Argentina y seguro que los represento como dicen en la facultad de ciencia de SACA habrá sentido también te amamos te queremos te agradecemos gracias a ti muchas gracias a continuación le damos la palabra al ministro del interior Eduardo de Pedro muy buenas tardes para todos para todas nietos nietas Maricler quiero decirte que muy difícil sumar palabras a la de Leo yo soy un nieto con suerte un nieto restituido demasiado bastante rápido a los poquitos meses y después como es la historia de Argentina ¿no? con una búsqueda de un hermano y hay años que aparece información que dice una cosa a lo otro año a otra pero todos tenemos nuestra sangre en ese hermoso banco de datos genéticos que siempre nos tiene esperanzados y cuando escuchaba a Leo cuando veo a los nietos y a las nietas veo que no solo el aporte científico de tu dedicación de tu trabajo no solo recompuso y no solo le dio identidad a las familias de cada uno de los desaparecidos sino también a medida que la lucha de las abuelas de las madres de los hijos y de todos los familiares fueron reconstruyendo esta historia a medida que fuimos encontrando cada uno de los nietos y de las nietas también aportaste mucho a la reconstrucción de la identidad de una sociedad hoy somos una mejor sociedad somos mejores como pueblos porque la lucha de ellas la lucha y el aporte de todo el sistema científico tecnológico permitió que cada piecita que había sido desarticulada que había sido dividida por el golpe empecemos empezar a reconstruir y una sociedad una sociedad que le gana que le gana al terror que le gana al miedo que empieza esa búsqueda del corazón esa búsqueda con coraje con tenacidad y que empieza a encontrar a encontrar herramientas como esta es una mejor sociedad sociedad así que quiero felicitarte por aportarnos a los argentinos y a las argentinas una herramienta o un dato o un no sé como le dicen acá estoy medio nervioso a ver si uso la palabra justa el paper el descubrimiento no sé por aportar tu dato tu dato el aporte científico que existe a la lucha de unas mujeres hermosas que para nosotros son el ejemplo son el ejemplo y como también escuché que vienen tiempos difíciles y en el video escuché algo que tomé nota en el video dice no pudieron no pudieron la dictadura militar secuestró desapareció violó robó pero no pudieron ganar el pueblo argentino con la lucha de las madres de las abuelas de los nietos de las nietas le ganó a la dictadura militar y acá le decimos Marín que por más de que vengan con discursos de odio no van a poder con la memoria la verdad y la justicia vamos a seguir ganando la lucha por la verdad por una sociedad hermosa como la que somos los argentinos y los argentinos gracias muchas gracias a continuación le damos la palabra a la genetista Mary Claire King gracias voy a tratar hablar un poco en castellano vamos a ver si puedo y si no puedo tenemos dos dos mujeres que puedo atravesar para mí muy bien entonces oyendo todo eso me aparecen unas pequeñas cosas la primera es como dice como dice Mariana yo di ayer que las preguntas lo más importante vienen del pueblo hay dos partes más de este de este pensar la segunda es que para este tipo de preguntas ellas estas preguntas necesitan exigen las ciencias lo más riguroso del mundo porque estos resultados están importantes para todos no solamente para la científica a su misma y la tercera parte es que no hay ninguna pregunta que es demasiado grande a pedir se puede pedir cualquier cosa acerca del pueblo para les ayuda me parece también de esta visita una cosa que antes no entendí y que eso es que este nivel de certitud que tenemos con nuestro trabajo para los nietos es importante por supuesto para la justicia pero también es importante para ellos porque ellos saben cómo es sus secuencias cómo es su ADN no es la imaginación de unas abuelas es exactamente la certitud y este se puede hacer un tipo de poder de fuerza para ellos ellos pueden hacer con este esta información lo que ellos quieren hacer y al fin quiero decir a los jóvenes aquí esta vez y en el futuro la responsabilidad de todo eso es a ustedes por favor de cuidar a su país gracias muchas gracias a continuación le damos la palabra a la presidenta de la asociación abuelas de plaza de mayo Estela de Carlotto bueno yo creía que me salvaba digo qué suerte los mejores están hablando yo estoy feliz y pienso que ustedes también de tener hoy en este lugar con esta maravillosa persona que abre las puertas a nuestra querida amiga Mary Claire King que conocemos no todas pero las que fuimos a verla tanto a Berkeley como a Seattle siempre nos recibió nos dio lo que su sabiduría permitió que los encontráramos a estos hermosos nietos que están en la primera fila hay muchos más por supuesto pero bueno han venido los que han podido 45 años de lucha llevamos las abuelas y yo no quiero hablar de mí quiero hablar de las abuelas porque yo ya tengo 92 años voy a cumplir 93 pero no estaba yo sola estábamos las abuelas y cada una dio lo que pudo lo que supo nos conocimos y nos hermanamos de una manera increíble porque éramos tan diferentes había profesionales había personas de mucha calidad social otras eran que no habían hecho ni una primaria pero cada una ocupó un lugar para tener la mejor idea para ver qué hacíamos si no sabíamos qué hacer dictaduras en nuestro país habían habido desde que yo nací miles duraban poco venían militares cómplices mi papá no trabajaba yo no iba a la escuela y al día siguiente como nada la radio porque estoy hablando de de ñaupa y a la escuela o sea que era casi natural los golpes de Estado en la Argentina permanentes por lo menos nosotros no nos dimos cuenta los adultos los 30.000 desaparecidos sí supieron que no podían quedarse quietos no podían permitir la la criminalidad que trajo esa dictadura para combatir al pueblo para siempre no era cuestión de dárselo a los dos o tres años o no para siempre y dieron la vida ellos están primero con sus errores dieron la vida es triste para nosotros la ausencia de un hijo o una hija que dio la vida y si además dejó un bebé pero pudimos ir pensando cada una dio sus ideas viajamos por todo el mundo hemos viajado a lugares desde la punta de allá del hemisferio norte hasta el sur con los hielos el día en que el país más lejano fue todo un día no hubo noche o sea que además de las emociones personales teníamos las emociones del mundo que nos ayudaba nos ayudaron mucho nos respetaron mucho nos entendieron mucho y bueno llevo la democracia en nuestro país y atención es la más larga de nuestra historia y hay que cuidarla como podamos y más también porque en honor a esos 30 mil hay que hacerlo en honor a esas abuelas que no están y que dejaron la vida en el camino y ahora en honor de los nietos y de los que faltan encontrar para que sepan que sólo el amor nos movió no hay odio en nosotros ni revancha ni venganza tres palabras son memoria verdad y justicia y eso es lo que queremos y lo vamos a conseguir ¿por qué? porque el día que no exista una sola abuelita están los nietos que ya trabajan maravillosamente bien algunos en política no, no, no qué malo ¿eh? yo le estoy diciendo cosas en línea así esto es un juego mire nosotros en las reuniones de la comisión directiva hacemos cosas muy buenas importantes las primeras hay uno que trae caramelos Peter Lois y entonces se acabó a comernos caramelos viene una torta y a después a encontrarnos con una familia por eso yo creo que estoy durando porque hay mucho para hacer pero hay mucho amor ahora hoy tener te amo Mary Clark querida amiga para nosotros es un lujo porque porque a ver no sé cuántas veces viniste a la Argentina pero estuviste siempre al lado nuestro nosotros te fuimos a ver a Berkeley te fuimos a ver allá a Seattle ahí nos vemos nos vemos trabajando con tus con tus manos y tus aparatos y hoy te tenemos acá entonces este regalo creo que merece esta hermosísima reunión porque quien sabe cuando vuelve hay que decirle que vuelva pero si tiene mal igual la vamos a tener como aunque no venía la teníamos siempre Mary Clark gracias porque nos permitiste poder encontrar estos nietos incluso el mío que costó bastante pero bueno no vamos a bajar los brazos no vamos a rendirnos así venga el más estúpido de los presidentes no vamos a bajar los brazos porque nosotros los argentinos cuando nos provocan somos bravos y si nos provocan los malos la respuesta nuestra será combatirlos no con el odio el rencor ni las armas con la sabiduría el amor y la unidad juntándonos patria patria y patria abuelas nietos Mary Claire y hombres maravillosos que se ríen de la política pero que la hacen tan bien que vale la pena que estén así que gracias por estar hoy acá y un homenaje enorme a Mary Claire que cada día está más linda más buena más amiga muchas gracias 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 a mis compañeros de miedo desaparecido de siempre y siempre la próxima gracias gracias Gracias.